Hemos encontrado un pelícano Wow, lo tengo frente a frente Y en esta parte hacen paseos Por 10 soles Uno puede irse por más o menos media hora de ida Media hora de vuelta Es un lindo paseo A pesar del frío Y está acá rodeado de pingüinos Y de estas aves que están comiendo Pelícanos Hay otro barco esperando, una embarcación Acá está nuestro amigo mirando Qué gracioso Y no hacen nada Le encanta que lo filmen, que le tomen fotos Y acá está el faro del callao Y la cantidad de containers de Hamburg Sud Es increíble Me indican que podemos traer una moto al mismo precio de Japón Eso se llama un crecimiento global Ahí hay más embarcaciones Son pescadores Es un lindo lugar Y ahí están volando los pelícanos Y ahí está Y ahí está Y ahí está Ahora